Música Somos el grupo 2857 de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Trabajamos el tema de la discapacidad psicosocial en coordinación con el Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad y Salud durante los meses de febrero a mayo de este año. Nuestro equipo está conformado por 12 estudiantes de trabajo social y la profesora Clotilde García. Nuestro tema es la discapacidad y específicamente la discapacidad psicosocial. Para hablar del Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad y Salud es necesario hablar de sus precursores. El Laboratorio de Investigación en Discapacidad, LID, creado en el año 2005 y el Comité de Atención a Personas con Discapacidad, CAD, creado en 2010. El 6DIS fue inaugurado en agosto del 2013 y está ubicado en el edificio C en la Planta Baja. Su misión es enriquecer el acervo capital intelectual humano de la ENS a través de investigación que contribuye al avance del conocimiento científico, formación de profesionales mediante prácticas escolares, servicio social y desarrollo de trabajos recepcionales para la obtención de grado y la generación de conocimientos a través de diversas publicaciones. La visión del 6DIS, ser un centro de investigación de excelencia focalizado en discapacidad y salud, dedicado a la investigación, formación especializada de jóvenes investigadores, difusión y cooperación académica con apego a los valores de la institución, brindando asesoría académica, publicaciones científicas e investigaciones aplicadas que transfieran conocimiento. El objetivo general del centro es potenciar acciones en materia de investigación, docencia, difusión y vinculación, así como desarrollar estrategias de investigación e intervención que permitan la consolidación teórico-metodológica del trabajo social en el campo de salud y discapacidad. Básicamente es como la parte organizacional de nuestro principal reto y de reconocimiento, ya no con la institución, sino con los mismos alumnos que vayan conociendo y reconociendo este espacio, que es ahora, así como decimos, de todos y para todos, en torno específicamente a la discapacidad y salud. Y bueno, esto nos lleva mucho a ir formando también como esa parte del trabajo social y discapacidad, particularmente la discapacidad, porque bueno, el trabajo social y la salud se han venido pues como tradicionalmente llevado de la mano, ¿no? Muchos compañeros piensan que es como una lista nueva esto de la discapacidad, pero decimos, no, ya tiene sus años, desde la maestra Esther Zúñiga y había todos algunos trabajos, y es como también eso nos lleva a entender o a visualizar, pues, qué está pasando, cómo estamos interviniendo desde el trabajo social y la discapacidad. La población con discapacidad va con aumento, Entonces, al ir en aumento, pues, nos solicitan, nos requieren mayor atención o mayor intervención de calidad y eficiente. Y digo, y eso lo dicen los organismos internacionales, sobre todo porque la discapacidad se está justamente alejando del enfoque clínico y hay que rescatarlo desde el enfoque social. O sea, la discapacidad no es necesaria, tiene que ser como la atención. La podemos ver desde la parte socioeconómica, desde la parte de la salud, desde la parte de las relaciones sociales, desde la parte de la familia, desde la parte cultural, desde la parte de la comunicación social, y todo ese consulto holístico, pues, no tenemos como trabajadores sociales. Entonces, esa es la importancia, me parece a mí, como profesionista del trabajo social, en el tema de la discapacidad, y sobre todo que podemos abonar a estos procesos de intervención, intervención social en las poblaciones con discapacidad. Durante este semestre realizamos un curso de inducción, contando con la participación de 15 ponentes, expertos en el área de la salud, en la investigación, que nos brindaron sus conocimientos y experiencias en el ámbito institucional, contando con la participación de trabajadores sociales, médicos, psiquiatras y psicólogos. Durante el curso de inducción recibimos un total de 17 ponencias, que nos permitieron conocer un universo de posibilidades para la intervención de trabajo social en el área de la salud, en específico en temas tan importantes como la discapacidad y trastornos de la personalidad. Cada uno de los ponentes, desde su disciplina, nos compartieron sus experiencias y saberes con entusiasmo, a través de su energía, sus sentimientos y emociones, nos inspiraron y nutrieron de conocimientos teóricos y prácticos sobre el tema en el que se especializan. Nos permitieron comprender cómo es el campo de trabajo, los retos a los que nos enfrentamos y los logros que han tenido. Con su experiencia, nos dimos cuenta que el trato debe de ser horizontal, humano, respetuoso, ético y sumamente profesional. ¡Suscríbete! El curso nos motivó a tener mayor interés y profundizar en el tema de la discapacidad, así como ver a la atención de manera holística, más allá de lo biopsico-social y con un enfoque en los derechos humanos. Reflexionamos acerca de la responsabilidad social de incluir a las personas con discapacidad y de las diversas problemáticas a las que se enfrentan, además de pensar en cómo, desde el trabajo social, podemos ser agentes de cambio para lograr esta integración en todos los sectores. El tema de discapacidad es poco explorado en el ámbito del trabajo social, por lo tanto, es un área potencial, ya que existe una gran cantidad de población con discapacidad auditiva, visual, motriz, intelectual, sensorial, cognitiva y psicosocial, entre otros, además de que nadie se encuentre exento en tener alguna de ellas. El trabajo grupal se realizó mediante talleres pedagógicos en donde nos preparamos con diferentes lecturas para hablar sobre los temas y los discutimos en grupo. La profesora hizo actividades y técnicas para fomentar la integración, reflexión y participación de los integrantes del grupo. Los productos de nuestra práctica fueron los siguientes, una sistematización del curso de inducción, así como una sistematización general de la práctica, un proyecto para crear grupos de reflexión junto con su evaluación y un banco de datos para la promoción, así como este video que nos refleja el trabajo realizado durante el periodo de la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!